Música Bien, así como nos preparamos para ir a una fiesta, para salir a trabajar, etc., así también debiéramos prepararnos para acostarnos. No de cualquier manera, no saltar de la televisión a dormir, de la comida a dormir. No, hay que tomarse un tiempo adecuado para sacarle el mejor provecho a las horas de sueño. El maestro de la Ferrier, él aconseja dormir la cuarta parte del día, o sea, seis horas, de tal manera que a los 30 años nos ganaríamos cinco años de vida consciente en el mundo. A los 60 años nos habríamos ganado diez años para vivir más intensamente, sobre todo hoy que se anda con el cuento de que no tienen tiempo. Música Música